En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Entonces, la población siempre ha estado un poco expuesta a tanto problema de robos y asaltos y cuanta cosa ha querido hacer, pero por el momento vemos que están haciendo esos megaoperativos que están dando resultados, pero también tenemos otra que es la delincuencia extranjera que está ejerciendo también en el país. Muy segura, la verdad es que muy, muy segura en comparación de otros lados que uno ve en las noticias, aunque no ve uno policías muy, muy seguido, pero la verdad es que aquí en Barcelona podemos decir que la seguridad para nosotros los ciudadanos es muy buena. O sea, puede andar libremente usted con el bolso, inclusive hablando por celular y de todo, y no veo que ocurran asaltos ni nada. Posiblemente ocurran asaltos, pero en altas horas de la noche, en lugares donde no debe pasarse uno por ciertas zonas, pero de ahí el resto es excelente, la seguridad con la que gozamos. No, creo que estamos bien, me parece que estamos bien. No sé cómo estarán las estadísticas de robo y criminalidad, pero me parece que estamos bien, no he escuchado mucho. Vea, lo hace la verdad, en vez de no hay policías en el parque. Yo he visto, ahí yo que estoy en la rueda del valle, que no hay policías ahí. Y en vez de una emergencia, cuesta conseguirlo. Yo veo policías cuando hay pagos, que llegan esos montones de policías ahí, pero en el centro, vea, vea aquí. ¿Tú ven policías que hoy? No hay. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Es lo único. Yo vivo en Cocorri y en Cocorri pasa lo mismo. No hay policías tampoco. La fuerza pública, yo lo veo que ahora está más tranquilo, todo está más calmado, pero siempre, siempre se ve gente andando ahí. No hay policías como son los vicios, lo que es la droga que todo el tiempo, pero no, no, está tranquilo.